Un guatón un qué? Un guatón, ¿dónde está? Un bumerán Sí, un bumerán ¿Dónde está? Está muy al fondo, wey ¡Aaah! Alan. Alan. ¿Qué? ¿No? Al arisco Oye, necesito que me digas si te cargó Está cargando, o sea, está como... Ya cargó ¿Por qué? Porque ya empecé a grabar hace rato ¿Habes escuché lo que toqué? Si Ya abro la mea intro, po Una mea intro, hermano Ya, Alan ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer en este preciso momento? ¿Estamos jugando? ¿Vamos a jugar Ledford? ¿Vamos a jugar Ledford? Espérate, ¿cómo se recogía las cosas? Ahí está Con Ledford Estamos jugando... Si estamos jugando... ¿Cómo decía? ¿Cómo decía el Ivan? Dejen 4 muertos Dejen 4 muertos segunda parte ¿Es esto? ¿Es esto? Si te veo... Y al parecer nos metió... Nos metieron un servidor bueno ¿Por qué nuestra conexión terrible? ¿Por qué no? ¿Si? Si Si estamos jugando... Oh, tengo 7 de 5... 5 Cache, pues mejor ¿Ves? Conexión ever Estamos jugando terapia de choque Porque creo que no nos hemos subido esta wea Vamos a ver hasta dónde podemos llegar De morir Puta, las weas son muy rico ¡Aaah! Solo espero que el juego no se pierde el puerto Que le baje... No, mejor no lo voy a pegar Tu dale, no Lo hace... Como aquí el wea Oye, con hecho de su madre ¿Qué le pasa? Con este le pego Si 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 Oye Que impresionantemente Me va súper bien grabando esta wea Me va súper bien Me va súper bien ¿Qué cosa? Me va súper bien grabando el juego Acá, po wea La racha po wea Demole Demole Demole, demole Que por ejemplo ahora se bajó un poco pero no es posible Es jugable Es jugable Oh Quedó la zorra hermano Quedó la zorra Ponche tu madre que me está pegando Quedó un paquete Hostia, me ha empezado No recogiste armas Uuuu En serio no recogiste Curia Ya voy enseguida No te preocupes tu No bueno compa Me acabo de dar cuenta recién, compa Pesqué el botiquí y me fui Mira que le saco wea po wea Que le diga po wea Que le diga po wea Ooooo Espérate Uuuu Verdad que se podía tener dos pistolas al mismo tiempo Uuuu Uuuu No te veo A ver Ya vamos Si Creo que había Tenía una pistola verdad o tenía una melee Ah Yo tengo la tuya No No es que te iba a decirte que había un logro Uuuu Te iba a decirte que hay un logro de matar al tanque con puras melee Cuidado 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 Si Si Le cogí una pílderá eh Pero Puta no se huyeron Ahí está Es casi imposible hacer eso wea Que haya ca Nada Estoy palco Conche tu madre No se que te ha empalado acá Uuuu Que pasa Que hubo la curaca acá en un momento Ya avanceo Avanceo No me acuerdo No me acuerdo nada por donde viene este mapa No, está haciendo el camión No van contra las políticas He hecho un boomer Ahí está el guatón Un qué Hay un huatón donde está ¿ deberá ir? un boomerand He hecho un boomerand ¿Dónde está? Este fue un boomerand De matar Estaba ya al fondo Aah Coyó de ahí weón Uhhh 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 ¿Qué tal? Uhhh Ayer también Uhhh Uhhh ¿Ya? Adrenalina Adrenalina ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 ¿Y? ¿Vale? ¿Vale? ¿No es ok? ¿Vale? 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 Uhhh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Era 6! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cuncho! ¿Cómo se? ¡Esto je-! ¡Recoger rifle de acento! ¿Dónde se está ahí? Tengo una de estas mierdas que no me acuerdo cómo se llama ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Una motosierra? ¿Dónde? ¿Qué es otra de aquí en delante? ¿Y por dónde era? La buena tiene experiencia, ¿verdad? No. ¿Qué cosa? Mira este gesto. ¿Lo viste? No, 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 no lo vi. No, no, no. Un axta. Un axta por... Por... No, en tiránica acá. No hay nada. Un axta por... U Tomo No te ponte, eh ¿Pero? No ¡Puta! ¡Zombie reculeado! Ponche pari Alguien es cauteada Mira, acá hay un secreto Méteme el secreto No, no hay nada Si venís te mato, te mato ¡Puta culiao! Todo lo pago, ¿vamos? Abre el fin Dale No No ¿Te quito? Si, si, si Creo Dale ¿Dónde? ¡Cuerpa! ¡Tierra! ¿Ah? ¿No? ¿Vamos? ¿Vamos, película ahí? Si, si, si ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué cosa hay harto en la vida, weón? Conche, pero weón le iba a pescar, weón ¿Qué weón? Le iba a disparar Una bruja, hay una bruja, cuidado ¿Dónde? Allí, ahí estoy, ahí está la buena Quiero dispararte ¡Ah! No veo que te tiro para acá No, no No, no Este es el único modo que podemos ver con los personajes de Luna, ¿cierto? Ehhh... No, hay más Hay más morda ¿Sí? Mira, ahí está la bruja Uy, si pasamos por al lado, pero no le hacemos nada A ver Lo vemos No la mires No la miro, 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 no la miro ¡No! ¡No, no, no, no! No, pero si ni siquiera la mire, weón No la mire, weón Fue el otro huevado Oye, negro, reculeado Viste, los negros siempre la cagan ¡Uh! Hola, Fran, me está curando No, déjame curarme Yo creo que hay que matar al negro a los negros Sí Oye, qué huevado tení, tení una... El negro, lo único que hace es tomarte la pinta de la oscuridad y dejar la caga Oye, pon las balas esas incendiarias que tení ¿De hecho? ¿Se lo voy a matar? Sí, es un inútil cuidado y si el tránsito está ahí va a lo manda Oye, vamos, vamos Se va a morir solo El negro Vamos ¿Qué es eso? No sé por qué tengo un lácteo de internet ¿Qué? ¿Ah? No sé por qué tengo un poco de lácteo de internet Como que de repente se sube a 400 Así de repente Aquí weón, aquí weón, aquí weón, aquí weón Aquí weón, aquí weón Aquí weón Aquí weón Aquí weón Como ahora Esto Ya, sí Se va de li relations Oye, aquí weón Ahí weón Aquí weón Aquí weón Aquí weón Aquí weón Vió ¡Oh, watch! Bueno... Si, aquí la rampa va a empezar a subir... A los carros que quieran ser... ¿Ah? No, que... Voy a empezar a subir... ¡Oh, pero bueno! Dispara a lo gusto... Que no me deja resucitando... Dispara... ¡Ah! 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 Uh, verdad que era ahí arriba... No me siguen... ¡Oh, sí! ¡Oh, el weán seguía vivo! ¡En serio! ¡Ah, era por acá! ¿Ah, disparaste ya? ¡No! 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 ¡Uhhh! ¡Te cago Luis! ¡Ah, a morir! ¡Vamos! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Los cojan niños... ¡No están los smog... ¡Los quiero morir! ¡Tengo que hacer! ¡Tú sabes! ¡Hay un smog... No los veo... ¡Ah, esta vaya! ¡Ah! ¡Yo me chulo aaaerr! A ver que esta hueá se calienta Como tú, Ana Es una hueá ¡Cocho de mare! ¿Qué fue eso? Se murió Ahí está ¡Cocho de mare! ¡Cagó Luis! Y... y Luis Vamos ¿Esto era la metadita culia? Si Creo que por acá Espero que no salga el tanque Que no salga el tanque culia, ahora hacemos pico al tanche de tu madre que se cree el tío bueno por pico Uno salió Uy Me ha molado a top ¡Concha tu madre! ¿Y ese hueón? Pero... ¡Mierda! ¿Y este hueón salió de la chucha hueón? Se pegó ¿Y este culiao? ¿Y este? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ese zombie es una hueá? ¿Ese? No, al fondo, al fondo ¿Se metieron al Francis? ¿Ares? Bueno Ok ¿Ese zombie que te quería? ¿Ese como? ¿Laltaron de arriba el camión? ¿Y saltó y se fue al auto? ¿Cómo que volvió a subir al camión? ¿A qué no? ¿Estamos quejando? ¿Estamos quejando? ¿Se metió acá? ¿Cuidante? Yo voy acá ¿No? 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 Debajo está el refugio. Vamos a bajar hacia arriba, pues bueno. Si voy de aquí a bajar hacia arriba. Vamos. Mentiroso. Uh, dos zombies. Hemos llegado. Espérate, espérate, espérate. La cierro, la cierro, la cierro, la cierro. La cierro, la cierro. No, 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 no. No la cerro. Estoy seguro que no la cierre. La cierro, la cierro? La cierro? Sería así en Francia. Espérate. No, no, no. ¿Cómo curar? Se va a muerto acá, le va a parecer recargado, no? Creo que si, espérate, deja curar a Francia. Listo, la cierro, la hora. No, la mierda no me gustó. No, no, no. No, no, no. Está bueno. No pasamos. Estos, estos, está bien. Estos sonidos. No, no, no. Si, espérate, espérate. ¡Eraz!